... ...pero tenemos que arrancar ya y lo hacemos aquí en directo... ...y con dos invitadas que vienen muy bien acompañadas, muy bien arropadas... ...son las ganadoras de ese concurso que ha lanzado nuestra Feria de Nuestra Señora de la Salud 2014... ...a un equipo de nuestras compañeras a decirle a toda Córdoba que quieren a PTV... ...y a ofrecerles la posibilidad de inmortalizar ese momento, esa estancia en la Feria 2014... ...damos ya la bienvenida, nos acompañan hoy María del Carmen Piedra Romero... ... María del Carmen, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros... ...y Carmen Martínez García, dos cármenes, tocallas, como me decían antes de entrar en directo... ...en primer lugar, enhorabuena a las dos. Gracias. María del Carmen, que se alzaba con ese primer premio dentro de esta promoción Amigos de PTV... ...y Carmen, que se hacía también con el premio no menos importante de la foto más divertida. Tenemos que decir que ha sido muy difícil elegir estas dos instantáneas... ...porque verdaderamente han sido muchos los cordobeses, muchas las cordobesas... ...que se han querido apuntar, se han querido sumar a esta campaña... ...a esta promoción que ha realizado este año PTV Telecom desde su delegación en Córdoba. Así que, bueno, además de esa enhorabuena de felicitaros y de agradeceros... ...que estéis hoy aquí con nosotros en directo y también, por supuesto, agradecer a las personas... ...que se acompañan tanto a María del Carmen como a Carmen hoy aquí en nuestros estudios... ...pues os quiero preguntar cómo era ese momento en el cual os encontrabais con ese equipo... ...con esas camisetas de lo PTV y si os ofrecía pues la posibilidad de inmortalizar... ...como hemos dicho antes, de hacer una pequeña foto que además sabíais que luego iba a aparecer... ...en esas pantallas LED de nuestra bodega de PTV que iba a ser vista pues por muchísimos cordobeses y cordobesas. Pues para mí sorpresa total, fue porque llegamos a la feria y lo típico, hacerte las fotos en los arcos... ...y se acercaron vuestras compañeras y íbamos sorpresas, nos lo comentaron y demás... ...y digo, pues mira, pues venga, pues haznos una foto, estupendo... ...y nada, lo que jamás iba a pensar que estuviera hoy aquí, vamos. Entonces, os encontráis, ¿verdad?, con ese equipo y decir, por supuesto que sí, yo poso... ...y además con la mejor de mis sonrisas. Carmen, ¿cómo fue tu experiencia? Nosotros veníamos con la asociación, a la que pertenecemos, asociación Asistia de Vía del Río... ...que venimos todos los años participando y bueno, pues con ganas de cachondeo. Y efectivamente, acabamos de llegar y como dice aquí la Carmen, las típicas fotos. Y bueno, pues nos propusieron echarnos las fotos con las... ...no echaron varias, pero luego dijeron con las gafas, con las gafas. Claro que sí, esas gafas que han sido pues casi... Y efectivamente, ni idea, es que no pensábamos, no pensábamos y bueno, también ha sido una gran sorpresa. Y qué tal, contentas con el resultado de esa imagen que se va a quedar ahí, pues para el recuerdo... ...de todos los abonados de PTV Telecom, que era la primera vez que se lanzaban... ...y que tenían posibilidad de formar parte ya, pues de los anales de nuestra historia... ...como feriantes que somos y con todo lo que disfrutamos cada año en la bodega de PTV. Sí, pues sí, súper contenta, vamos, súper, súper contenta. Además, una manera de inmortalizar, no sé, nuestro paso por la feria. Vamos, muy contenta. Y conocíais algo de esta promoción antes de encontraros con nuestras compañeras. Fue toda una sorpresa, ¿verdad? Sí, nada, nada. Fue toda una sorpresa que os encontrarais con ellas y dijerais, oye, pues aquí están, los de PTV... ...no solo intentando acercar la feria a mi casa, a mi hogar, sino saliendo a mi encuentro... ...en el propio recinto ferial del Arenal. Me imagino que de esta manera, ese día, esa jornada en la feria, aunque hubiera otras, ¿verdad? Tuve ese punto, ¿no? Diferente y ya me imagino que no lo olvidaréis. Una gran satisfacción por nuestra parte, tanto por mi parte como las compañeras que están ahí, que les gustaría también estar aquí, pero no ha podido ser. Y, bueno, pues muy agradecida. Por nuestra parte, muy agradecida. Una promoción que, recordemos, encontrábamos ese concurso en las bases propiamente, en esa aplicación y feria 2014... ...que, bueno, pues no sé, os pregunto, ¿habéis tenido ocasión de utilizar, de consultar? Porque ha sido tremendamente exitosa y ha facilitado el camino, tanto a aquellos adeptos a la feria, como a otros tantos... ...pues que venían, a lo mejor, a la feria sin conocerse tan bien esos itinerarios, esos recorridos y esas paradas. Pues, mira, en mi caso, yo no conocía de la existencia de la aplicación de Iferia. Me enteré a través de vosotros. Y a raíz de que me descargué la aplicación, pues genial, porque me informaban de todo. De todas, o sea, de lo que había en las casetas, lo que no había, dónde tenía que ir, dónde estaba más ambientado. Genial. A mí me ha gustado muchísimo. Nos alegramos mucho porque ha sido, pues, grande, ¿verdad? Cien probó el esfuerzo por parte de Jan Balú, que por segundo año ponía en marcha esta aplicación... ...y con la que colaboraba, esta casa, PTV Telecom, y que efectivamente nos permitía conocer, pues, desde los medios de transporte... ...para ir y volver de una manera segura, hasta la meteorología y, bueno, recomendaciones... ...y la agenda al día, con todos los conciertos y con todas las citas que nos esperaban en el Arenal. Sí, sí, la verdad que sí. La feria de Córdoba cada vez va en auge y tiene muchos servicios y está muy bien, muy bien todo. A mí me encanta este año, ha sido el no va más. Pues nos alegramos muchísimo de haber podido, pues, aportar también nosotros, nuestro granito de arena... ...a que esta feria 2014 haya sido especial. Ya sabéis que para nosotros también ha sido así. Si el año pasado, en feria, en 2013, presentábamos esa nueva línea de telefonía móvil... ...en este, estrenábamos ubicación, como sabéis, en esa confluencia entre la calle Guadalquivir... ...del Paseo de Caballos y la calle Judería número 1, que era nuestra dirección. Y además, pues, llevándonos ese primer premio, el mejor patio de caseta. La verdad es que muy contentos y, desde luego, pues, agradeciéndoos mucho que formarais parte... ...de la estética y de ese elemento que no podía faltar en esa caseta, que eran vuestras imágenes... ...divertidas, como decimos, pasándolo bien y disfrutando, pues, al máximo de esta feria... ...en la que nos ha acompañado absolutamente todo, ¿verdad? No han faltado ni elecciones europeas... ...ni final de Champions, ni nada. Y el tiempo. Y el tiempo. Y el tiempo. Sobre todo el tiempo. Y el tiempo. Bueno, pues yo, sin más dilación, quiero haceros entrega de esos smartphones... ...que, como decía, las bases del concurso se iban a llevar tanto, pues, esa ganadora... ...o ese grupo de ganadores y ganadoras de esa mejor foto y también de la foto más divertida. María del Carmen nos había pedido el color blanco, ¿verdad? Sí, el color blanco. El smartphone en blanco. Y Carmen nos había pedido el smartphone en color negro. Ahí los tenéis, podéis abrirlos y todo lo que vosotras queráis. Y, de verdad, que lo disfrutéis y que sepáis que para nosotros ha sido una suerte poder abrir... ...el programa de hoy con vuestra compañía. Y, desde luego, que esperamos encontraros no solo en la feria, sino, bueno, en todos esos paseos... ...y todas esas rutas que hacemos cada día buscando, pues, vuestras voces... ...porque vosotros sois los protagonistas de PTV Telecom y los que hacéis posible, pues, el día a día... ...de esta cadena y de esta casa. Muchísimas gracias, María del Carmen. Muchísimas gracias a vosotros. Muchísimas gracias, Carmen. Muchísimas gracias.